bienvenidos a ventana crítica imagínese usted cuando va a conducir su vehículo retrocede adelanta mete las velocidades según sea el caso acelera lo estaciona en fin lo lleva a donde usted desee pero bajo las reglas de juego que impone el vehículo no podemos decirle al vehículo o indicarle una acción a seguir o a cumplir sin que sea bajo las reglas de juego que establece el vehículo porque no hay forma ni manera de que a pesar que el vehículo es conducido por usted o por mí según sea el caso nadie podrá decirle al vehículo determinada instrucción a cumplir sin que pase por las reglas de juego por los métodos y por la tecnología que impone el vehículo o quien lo fabricó en fin no es el hecho lo que quiero graficarle es que de esa manera como un conductor o como un maquinista conduce la maquinaria que le toca trabajar en el agro en la industria según sea el caso igual opera el maquinista llamado gobierno sobre la maquinaria totalitaria conocida como el estado esa diferencia es fundamentalmente la que quiero transmitirle en esta emisión de ventana crítica de hoy la diferencia más gráfica y didáctica que podemos presentarles a ustedes para entender la diferencia entre el estado como figura y como máquina totalitaria del poder o al servicio del poder y el gobierno como el maquinista que conduce esta maquinaria esa es la diferencia fundamental entre el gobierno y el estado gracias por su tiempo y por su atención les espero en una próxima emisión de ventana crítica y si este contenido le parece útil y de interés le invito muy cordialmente a que se suscriba a mi canal de youtube gracias